Belinda con su primo en la relación hasta fantaseaban con tener un bebé. En el programa Chisme No Like hablaron acerca de la relación que Belinda tuvo con su primo. Además mostrarían las capturas de los mensajes que ambos escribían. Estos mensajes súper intensos y algo subidos de tono. Ahí vemos claramente que Belinda le dice pues yo también te quiero. Además afirman que hay un video donde sale la mamá de Belinda conduciendo su auto y en la parte de atrás se encuentra el primo con la cantante dándose besos. Es decir que la mamá también estaba al tanto de esa relación. Dicen que hay un video donde la mamá de Belinda conduce y el primo y Belinda atrás besándose. En otra captura de mensajes el primo le dice a Belinda que tienen que hacer un bebé. Belinda le mandaría como respuesta una mujer embarazada y Jorge le demuestra a través de emojis que está emocionado. Se alegra mucho si se le daba esta oportunidad. Tanto Javier como Elisa dicen que esta situación es muy compleja y fuerte. Además su primo está hoy día muy incómodo con Belinda. Nadie sabe lo que ocurriría entre ellos y lo que ella le haría. Pero la relación entre ellos se acabó por completo. Es muy fuerte y además el primo de Belinda hoy está enojadísimo con Belinda. A Chisme No Like llamaría a una persona de Canadá que diría que su hijo también tuvo una relación con Belinda y por supuesto el muchacho quedaría muy mal luego de la separación. El presentador afirma que todas las relaciones o por donde pasa Belinda deja mal a la gente. Llamó hasta a una madre de Canadá que su hijo también tuvo una relación con Belinda que está des***ado. Así es como se confirmaría la relación que existió entre Belinda y su primo según estas imágenes que mostraron en el programa Chisme No Like. Allí también se confirmaría que cuando los padres de Jorge se enteraron de esta relación les cayó muy mal la noticia y no aceptaron la relación entre familiares. De hecho Javier Seriani diría que la familia que Belinda tiene en España no se lleva bien con los padres de la cantante. Entonces la pregunta del millonés ¿qué harían los padres de Belinda a sus familiares en España? Luego de que se diera a conocer el final del compromiso entre Cristian Nodal y Belinda, la cantante, se ha visto incluida en muchos escándalos y polémicas. Los señalamientos van desde ser una mujer interesada y ahora hay rumores sobre la relación que tuvo con su primo hermano. Como vimos en esas capturas Belinda y su primo tuvieron una relación y esto no se quedó allí, sino que fue más allá. Sobre Jorge Peregrín no se tiene muchos detalles ya que Belinda nunca tuvo encuentro público con él. Hasta los momentos Belinda no ha salido a dar explicaciones sobre esta información. Por otra parte los presentadores de Chisme No Like tienen más mensajes sobre la cantante y su primo que en los próximos días darán a conocer. Por supuesto que los seguidores de Belinda reaccionaron al enterarse de estas capturas de mensajes que Eman tuvo con su primo. Muchos de los fans de Belinda arremetieron hacia el programa Chisme No Like por hablar de esa manera de la cantante, además de expresar que el programa era muy decepcionante y señalaba que hay mejores programas de chismes donde no se comentan cosas que no son. Hasta los momentos la cantante no se ha pronunciado para intentar aclarar esta información. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video.